Y mire, recuerde que los lunes tenemos nuestra sección de Ojeando el Reglamento de Tránsito y vamos con Atalo Mata. Querido Atalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, Ojeando el Reglamento de Tránsito como todos los lunes. Estoy aquí frente al Metro Pino Suárez, es Avenida Pino Suárez, esquina con San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues déjame comentarte que ahora nos vamos a enfocar en lo que es la bestia. No sé si habrás escuchado el término en algún momento, es esta plataforma, este vehículo que tengo a mis espaldas. Jonathan Ramos nos muestra por qué se llama la bestia, pues así lo bautizaron finalmente la ciudadanía y los motociclistas. Aquí es donde se suben las motonetas, las motocicletas que están irregulares en estos operativos que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y estoy justamente con Omar Machuca, él es coordinador operativo de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estamos, oficial? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, la bestia, pues aquí está operando en este operativo que se lleva a cabo varios días a la semana, ¿no? Sí, recordemos que este dispositivo lo hacemos precisamente para salvar vidas, ya que como puedes observar, bastantes personas que aún continúan circulando sin casco, algo que es indispensable, pues para eso, para salvar su vida. Esto nos lo exige el artículo, lo que es el artículo 20, el artículo 21, el artículo 37, el artículo 38, donde habla de las medidas de seguridad, por dónde deben de circular, que tienen que circular con las luces encendidas, tienen que traer placa, tienen que traer tarjeta de circulación, licencia, cumplir nada más con la norma. Tan solo aquí, este espacio, como tú ves, fue asignado para el transporte público, es una parada emergente, para garantizar el cruce de las personas en esta parada que se hizo del RTP, con auxilio del tema de la línea 1. Tenemos oficiales atrás que apoyan con el tema, tenemos oficiales allá atrás que apoyan con el tema de poder desviar la circulación. Estas personas, todas estas personas, todas estas motos que tú ves, hacen caso omiso a las indicaciones de un oficial, conforme al artículo 8, fracción 1, tienes que hacer, obedecer las indicaciones del oficial de tránsito, además de toda la señal ética que tiene, tiene dobelas, tiene cinta y bueno, aún así lo omiten. Ya en algún momento, Paco, amigos de Imagen Televisión recordarán que ya habíamos en algún momento cubierto este tipo de operativos en Iztapalapa y en algunas otras zonas, pero hablando de la bestia, pues sabemos que ahora ya los motociclistas ya saben que hay que tener cuidado porque en qué momentos o con qué motivo se pueden llevar tu motocicleta al corralón oficial. Sí, por falta de tarjeta, conforme al artículo 44, 45, falta de licencia, falta de tarjeta, esto es causal, la falta de tarjeta y la falta de placa o permiso vencido es causal de depósito vehicular. Aquí, si se puede, se hace una amonestación verbal cuando la falta es mínima o se hace una sanción, obviamente dependiendo de la situación que tengan las personas, los conductores, pero los causales son esa falta de tarjeta, falta de placas o permiso vencido. Ahora, esta se llama la bestia, pero hay otra verdad, también una más grande que también han bautizado con otros apodos. Sí, los mismos usuarios, tenemos una que tiene el doble de la capacidad, de hecho hay dos más, dos más todavía, hay dos más todavía, y la otra tiene el doble de capacidad, por eso le pusieron a esa el megalodón, pero bueno, hay ingenio mexicano de los usuarios de la vía pública, son los que le ponen los sobrenombres, los apodos ahí. Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar el reglamento de tránsito, Paco, es muy importante, por ejemplo, ahorita que estamos viendo le quitan la placa, tiene que ir en el lugar indicado donde el fabricante indica, aunque esté volteada la placa, pero tiene que ir ahí a la vista. El tema es que conforme al reglamento, si son placas del Estado de México, se toma como garantía la placa o la tarjeta de circulación, esto porque cometieron una sanción y para poder garantizar el que van a pagar su sanción se retira como garantía, ese documento se entrega en el depuesto de garantía, sacan Fraiser Bando y ahí lo van a ir a recoger, obviamente pagando su sanción correspondiente. Muy bien, oficial, pues muchas gracias por platicar con nosotros, muy buen día. A sus órdenes. Muchas gracias, pues ahí está, Paco, la invitación para que los motociclistas se pongan truchas, porque en algún momento si están irregulares, si les revisan los papeles, si no traen casco, también es muy importante, pues pueden ser meritorios de que su vehículo, su motoneta, su motocicleta, pues sea trasladada en la bestia a los corralones y luego pues es un problema para liberarlo, entonces mejor pues respetar el reglamento de tránsito, por eso lo estamos ojeando cada lunes. Sin duda, es un ejercicio bien importante. Gracias, querido Atalo. Hasta luego, buena semana, Paco. Gracias, igualmente.